Música Anda un alce caminando por aquí. Ahí en la puerta de la casa está caminando el alce. Resultó ser que apareció un puma. Así que lo que he decidido es construir una escalera con unos cuantos árboles que se habían caído. Estamos cuidando una gata. Música Otras cinco bocas para alimentar. Una belleza de día. Los árboles ya están cambiando de color. ¿Quién es? ¿Quién es? Oh my God. Hola. ¿Cómo están ustedes? Hola. Hola. ¿Cómo está ahí? Hola. Hola, Eloís. Bueno, aquí lo tenemos al Oh, qué bonito que estás. Sí. Hoy te llevamos de paseo. ¿Estás listo para una aventura? ¿Mmm? ¿Vamos a los lagos y a las montañas? Sí. Oh, qué bonito. ¿Cómo está aquí? Oú, qué bonito. ¡Gracias! Buenos días, familia. Otro día de acción y aventura. Estamos en un parque de Togo. Estamos en un parque provincial que se llama Bové. Hay un tremendo lago. Está un poco ventoso el día, o sea que hay oleaje. Togo encantado de nadar entre las olas. Parece una lancha cuando se va al agua y lo levantan las olas. Aquí al lado hay un área pequeñita donde hay propiedades privadas. Se ve que eso estuvo ahí antes de que se crease el parque provincial, porque si no, no está permitido propiedades privadas. Es un día de otoño ya, se lo siente un poquito más fresquito, más ventoso, como les digo. Y también en este área está lleno de carteles que anuncian que hay oso y que hay pumas. Los primeros días pensábamos que todo esto era más o menos más de lo que debería ser, pero ya les vamos a mostrar un pequeño clip, un video que ayer tuvimos la distinción de tener un puma en casa. Apareció un puma y lo agarramos en video un poquitito. Vamos a tratar de ponerlo en cámara, en cámara lenta para que lo puedan ver, pero sí, entre la propiedad del vecino y la propiedad nuestra, en pleno día apareció un puma. O sea que tanto cartel y tanto aviso, es verdad, andan por aquí, hay que tener cuidado, especialmente el togo que ahora estuvo nadando y lo tengo que poner en la correa porque tienen que ir con correa según las indicaciones. Este, bueno, vamos a buscar algún lugarcito donde vamos a comer algo, un sándwich y algo, porque acá con tanto viento está difícil hacer el comentario. Así que vamos a seguir familia, vamos. Ok, familia, aquí hemos llegado a un área que les quería mostrar, ha habido un castor que ha estado bien activo y fíjense ustedes cómo ha talado los árboles, cómo se los lleva para hacer el dique de contención que les gusta hacer a ellos, ¿ok? Todo este área está talada, allá enfrente también, o sea que este ha estado bien, bien activo este bicho, porque la verdad que son arbolitos bastante grandes y es increíble cómo los come parejito con los dientes, y no sé dónde habrá hecho la represa, pero por aquí cerca debe estar. Así que bueno, les quería mostrar para que sepan un poquito más sobre la vida salvaje aquí de Canadá, vamos a seguir con el viaje. Hemos parado aquí en un lugar donde está reparado del viento, así cuando uno habla pueden entender algo, pero les quería comentar, no hay absolutamente nadie acá, nosotros somos el único grupo de personas que están paseando y disfrutando de esto, y esa es la parte más linda. En esta zona de Alberta no existen las grandes multitudes, ese grupo de turistas que uno va y los encuentra pisoteándose unos con otros. Aquí es bien abierto, poca gente, en esta época el turismo ya desapareció prácticamente, los chicos han vuelto al colegio y los turistas han vuelto a sus lugares de residencia, así que tenemos toda esta belleza, son son extensiones gigantescas de de terreno que tienen estos parques provinciales, nacionales, estamos bordeando otro parque más, que a su vez bordea con el de Waterton, que ya les mostramos en un video, y ese bordea con el Glacier National Park, que está en Montana, en los Estados Unidos. Así que, este área de acá es como un como un rosario de parques, que están unidos unos con otros, y no hay gente, estamos solos, la entrada aquí es gratis, no tiene costo ninguno, o sea que parque provincial no se paga peaje para entrar, en los parques nacionales sí, hay que comprar un pase anual, un pase por el día, lo que sea, pero aquí esto es todo gratis, ahora vamos a buscar un lugar donde nos sentamos a comer, y seguimos charlando un poco más, ¡vamos! ¡Vamos! Bambi, ¿do you get a sandwich? ¿Does Bambi get a sandwich? He's like, no, no, I do not eat bread. I am gluten free! It's not moving, it looks like a sculpture. Oh, there's another one lying down. Yeah, look, there's two. It's cool. Oh, it's looking at us. Oh, I got such a good shot right now. It looks like Togo, it looks so cute. ¿Quién es garrapatas? She's scratching her face. A ver, tenemos algo nuevo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están ustedes? El nuevo miembro de la familia tenemos acá. Este llegó hace un par de semanas atrás, lo compramos, es a gas, por supuesto, pero bueno, lo tenemos aquí para cuando hay que hacer, hoy vamos a hacer unas hamburguesas así, algo rápido. Y la razón por la cual decidí comprarlo es porque nosotros adentro de la casa, todo lo que tenemos en cuestión de cocinas son eléctricas. Y si algún día se llega a cortar la electricidad en el invierno porque hay una tormenta muy grande, nos quedamos sin artefactos para cocinar. Todavía no hemos instalado un generador en la casa para que le dé corriente si se corta la electricidad, eventualmente vamos a instalar un generador, pero ahora no tenemos. Entonces, la manera más fácil de solucionar ese problema va a ser cocinar con la parrilla a gas esta. Siempre tenemos en el congelador así hamburguesas o carnes congeladas que podemos echar a la parrilla y por lo menos no nos morimos de hambre. Aunque supuestamente la luz no se corta por periodos muy largos acá, pero por las dudas, ¿no es cierto? Nos vale prevenir que curar. O sea que ya lo tenemos y como les digo, hoy nos vamos a comer unas lindas hamburguesas, una botellita de vino y sí, esto le queríamos mostrar otra pequeña parte de la vida cotidiana de lo que es estar en estas zonas rurales y cómo hay que prepararse para todo tipo de eventualidad y de suceso que pueda ocurrir. Así que bueno, lo dejamos con esto, ya la tengo prendida, ¿ok? Y cabe mencionar que lo conseguimos en especial porque era fines de verano, ¿no? Esa es la época para comprar este tipo de cosas. Exactamente, esperamos hasta el fin de verano la estación de asado de barbecue acá y esta máquina tenía un precio de casi 800 dólares y la conseguimos por alrededor de 400, o sea que mitad de precio. Una buena, un buen ahorro, ¿no? Ajá, sí. Así que vemos. Así que vemos. Y siempre hay que estar con el ojo abierto para ver dónde uno encuentra una oportunidad y es todo así acá. Y vienen las hamburguesas, Togo, ya está en posición, él sabe que también hay hamburguesa para él, muy bien, Bambi. Mire, les muestro, estas son las que compramos para Togo. Bien gruesas. Sí, las venden, acá dicen son especiales para los perros, tengo una y aquí hay otra, esas son para Togo, pero ayer por primera vez le hice una en la sartén y me quedé asombradísimo porque, no sé, dicen para perro, pero la calidad de la carne es como para seres humanos. Bueno, no largó una gota de agua, solamente un poquito de grasa, cuando se derritió la grasa, un poquito de aceite y la carne aquí en Alberta no tiene, no tiene el problema que teníamos allá en Ontario, que uno ponía un pedazo de carne a freír y le sacaba así de agua, ya sea pollo, cerdo, carne de res, lo que fuera, está todo lleno de agua. Entonces, esto es lo que va a comer hoy, nuestro amigo, que ya está ahí, ya sintió el olor. Oh, Bambi. Ya, y para nosotros, tenemos esto. Ya son las hamburguesas que probaron por primera vez en el rodeo y les gustó. Así que fuéramos a comprar una caja de veinticuatro. Sí, las venden en caja de veinticuatro o de cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho, sí, también. Y es una carne de muy buena calidad, tenemos un vinito, un poco de queso, los pancitos, y ya armamos la fiesta, ahí nomás. Tenemos la mesita que compraron para poner aquí afuera en el deck. Exactamente. Ahí hay vinito, los pancitos, lechuga, tomate, pepinillos. Ok, y otra cosa, anoche llovió bastante, estaba haciendo fresco, esta mañana hacía un grado, ya estamos en otoño, ya empieza a bajar la temperatura, pero en este lugar, aquí hay un microclima, es un lugar, pero privilegiado, porque sale el sol y uno ya no aguanta nada encima, ya esto es demasiado para mí. Así que, disculpen la facha, hoy estoy así, más o menos, medio salvaje, pero bueno, así es el campo, ¿no? Y quería mostrarles, miren esto, miren qué lugar, es una belleza de día, los árboles ya están cambiando de color, se nos están poniendo los aspen un color amarillo intenso, el pinar, por supuesto, todo verde siempre, y los días no fallan acá, es sol y sol y sol y más sol, una belleza de día. Las noticias que tenemos últimamente son que hace un par de días atrás, mi esposa y Audrey se habían ido al pueblo, estábamos aquí Samuel, todo y yo, y yo estaba ahí afuera, parado en la zona esa del estacionamiento, y miro hacia la casa del vecino, y veo algo en el parque, en el, sobre el pasto, y pensé que era una piedra, y digo, uy, una piedra que rodó de arriba, y se le ha quedado en el, en el parque al vecino, ¿no? Y lo sigo mirando, y de golpe veo que se empieza a mover, y agarra esa posición, así agazapada, resultó ser que apareció un puma, ahí en la casa del vecino, y cuando lo vi, digo, ok, vine corriendo aquí a buscarlo a Samuel, a ver que agarre la cámara esta, a ver si lo podíamos grabar en el video, y algo hemos agarrado, y les vamos a mostrar en cámara lenta, porque en cuanto nos vio, escapó hacia el medio del bosque. O sea que, todos esos carteles que uno ve por aquí, que dicen cuidado, zona de osos, esta es una zona de pumas, y yo siempre medio que pensaba, pumas por acá, pero si hay bastante gente, el puma es medio miedoso, ¿no? cuando hay gente, pero sí, realmente, los bichos estos están por todos lados acá, y hay que tener cuidado, porque Togo cuando lo vio, quiso correr para agarrarlo, y lo tuve que, lo tuve que llamar y frenarlo, porque lo agarra un puma a todo, y lo hace, lo hace hilacha, ¿no? Así que bueno, esas son las noticias, no vimos un oso todavía, aparte de Audrey, pero vimos algo que no nos íbamos a imaginar, que lo íbamos a ver por aquí, y fue un puma, acá le llaman cugar, en Estados Unidos le saben decir mountain lion, o león de las montañas, pero nosotros lo conocemos como el puma, ¿no es cierto? El mismo color, así, café con leche clarito, bastante grandecito era, y pienso si no habrá sentido el olor a los pavos que andan dando vuelta por acá, porque de la manada de siete pavos que vienen todos los días, quedan cinco nomás, hay dos que no sabemos si se separaron de la manada, o el puma se hizo una pequeña snack, ¿no? Y por eso que anda por aquí dando vuelta. A ver, Togo, estás ahí de ayudante, de asistente. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dijo. Yo estoy filmando, tú. Bueno, familia, resulta que toda esta parte también pertenece a la propiedad y lamentablemente aquí han hecho un terraplén cuando construyeron la casa y los estacionamientos, empujaron la tierra y hay un tremendo desnivel. Esto es serio porque uno ahí no se puede sujetar, imposible bajar. Entonces, como que toda esta parte del terreno de la propiedad queda desaprovechada, porque no podemos tener acceso, únicamente dando la vuelta por allá atrás y es una vuelta enorme. Así que lo que he decidido es construir una escalera tipo rústica con unos cuantos troncos ahí que se árboles que se habían caído, así que corté unos cuantos pedazos, les ponemos unas estacas y miren, ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿cómo se baja? ¿Qué tal? Ah, ok, vamos intentando eso. A ver. ¿Está mejor? Ya. ¿Dónde? Sí. Entonces, aquí vinimos a dar una pequeña recorrida por el resto de la propiedad que todavía no la habíamos visto, ¿no? Primera vez y nos encontramos con un hermoso lugar acá que le voy a hacer senderos por todos lados para que uno pueda venir y recorrer toda la zona esta de la propiedad y tengamos un camino más o menos un poquito abierto. Porque hay mucho, mucho crecimiento que aquí le llaman brush, ¿no es cierto? Vendrían a ser como. Arbusto. Arbustos que crecen por todos lados y es difícil caminar, o sea que vamos a hacer los senderos y vamos a tumbar todos estos árboles que están secos acá y así vamos a poder disfrutar esta, esta área de la, de la finca también, ¿no? Los, los escalones ya casi están, me falta uno más, y ya es un, ya es bastante positivo porque teniendo esos escalones todos podemos bajar. Yo he estado bajando solo aquí a buscar de cortar los árboles y subir los troncos para hacerlos leña y déjeme que le diga que esa, que esa loma, que esa pendiente que había ahí, era bien difícil para negociarla. Entonces, ahora ya tenemos algo más o menos, no es nada profesional ni nada súper porque lo que he podido construir lo he construido con rezagos de troncos que encontré por aquí en el medio del bosque. Y les pongo un par de buenas estacas clavadas para que no se me muevan y puedo nivelar un poquito la loma para poder bajar. Así que bueno, por ahí ya lo tenemos, acá hemos encontrado una planta, a ver, filmar, filmar la planta. Hemos encontrado esta planta que está protegida y no sabemos lo que es. Así que acá tenemos que hacer un poco de investigación de alguna manera. Le voy a preguntar al vecino a ver si él sabe qué tipo de planta es esta. Está protegida por los ciervos. Cuando tienen así alambre a esta altura es para que los ciervos no se las coman. Y también tenemos muchos pinitos nuevos que están naciendo por acá. Así que un hermoso día de otoño. Hay un viento un poquitito fresquito, pero en el sol está agradable. Este recién se acaba de ir el camión que trajo el resto del mobiliario que estábamos esperando. Así que prácticamente la casa ya está armada con todos los muebles que nos hacían falta. Para cuando vengan a visitar el resto de la familia tenemos donde ponerlos a dormir por lo menos, ¿no? Y después le vamos a hacer unos clips del lado de la parte de adentro de la casa para que vean un poco también eso. Y sí, entonces ya tienen una idea también de cómo es esta otra parte de la propiedad. Aquí no hay tanto pinar como del otro lado. Se ve que ha crecido más el aspen, que es este que está acá, ¿eh? Este blanco con la corteza blanca, que no es el abedul, porque el abedul también tiene corteza blanca, pero es otro árbol. Este se llama aspen. Y curioso, cuando uno viene subiendo la loma hacia la propiedad esta, cuando estamos allá por el otro lado de la autorruta, toda la ladera de la montaña se ve pinar. Y solo alrededor de nuestra casa se ve un bosque de color amarillo, que son estos. O sea que es el único, el único lugar aquí que tiene mucho de este árbol así, de este aspen. Y se ve desde lejos. Cuando venimos desde lejos decimos, ah, mira, allá está nuestra casa. Está rodeada por árboles con hojas que ahora como es otoño se están poniendo amarillas, ¿no? Y el resto de las propiedades están metidas entre todos los pinares. No tienen de esto. Así que bueno, por otro lado tenemos una variedad un poquito de árboles, ¿no? Así que bueno, los dejamos con esto. Ya tienen una idea más o menos. Voy a terminar el último escalón que me falta. Y otro trabajo terminado que ya no nos tenemos que preocupar. Así que vamos familia a hacer algo distinto, vamos. Vamos a salir. Oh, Kitty. Hola, Kitty. Meow, meow. Meowys. Bueno amigos, les cuento que esta semana estamos cuidando una gata. Es la gata de los vecinos de mis padres. Ellos tuvieron una emergencia, tuvieron que irse, así que nos preguntaron si les podíamos cuidar la gata. Y es una gata que en realidad es media salvaje, porque ellos la adoptaron después de que pasó un año sin dueño en esta zona. Y es una gata que está acostumbrada a pasar todo el día afuera. Así que nos dijeron, ok, en las mañanas le pueden abrir la puerta, la gata sale, después le ponen un poco de comida y al final del día la guardan, le cierran la puerta y ya, eso es lo único que tienen que hacer. Pero después, el otro día, nos encontramos con un puma aquí en el patio de los vecinos y dijimos, no, la pobre gata, ¿dónde está? Así que inmediatamente fuimos a chequear que ella esté bien, la encontramos, así que decidimos, ok, mejor la vamos a guardar y solo la vamos a sacar mientras nosotros estamos acá y la podemos cuidar, la podemos mirar, que nada le vaya a pasar a la gata. Así que bueno, la llevamos como una semana con esta gatita, que es súper simpática, ha salido con Samuel y se ha sentado en el sol. Miren eso. Oh, sombra. Y ahí está, esta es la gatita, se llama Kitty. 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 Gatitito. Gatita. Gatita. Gatita, perdón. Gatita. 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 Gatita en el sol. Gatita en el sol. Gatita en el sol, sí. Nos hace acordar, es bien peludita, así que nos hace acordar al gato de los padres de Samuel, que es un Maine Coon, pero ella es como una mini Maine Coon, si se puede decir, miniatura, es bien petite, ¿no? Sí. 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 Ya, y le gusta cazar ratones. No, Kitty, nosotros te damos de comer y tú vas y buscas ratones en vez, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Prefieres carne fresca? Me parece que sí. Oh, ya. Nuevo día, nuevo trabajo, ¿qué andas haciendo hoy día? Familia, buenos días. Sí, estoy tratando de terminar. Aquí habían empezado a poner los palos que van en el en los postes, así en ángulo, como una especie más de decoración que otra cosa. Y habían quedado estos aquí sin instalarlo. No sé si habrá sido el propietario anterior que empezó y estoy aprovechando para terminar la instalación yo. Pero bueno, hay que cortarle un pedazo al poste para que esto se pueda apoyar. Y ahora voy a medir a ver cómo cómo va el cálculo. Ya puse uno ayer, hoy estoy haciendo este otro. A ver. Calza o no calza. Vamos a ver. Entonces hay que sujetarlos bien porque acá cuando vuela el viento anda un alce caminando por aquí. Ahí en la puerta de la casa está caminando el alce. Ya les vamos a mostrar el video. Esto es lo que le voy a meter en la parte de abajo y este va a ser para la parte de arriba y aparte le voy a poner algunos más chicos. Ahora. Ahora. El secreto está como los sujetos mientras le le estoy poniendo el tornillo. Y como hiciste los otros. El otro lo 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 empuje y se quedó solo se se sujetó. Ah calzó. Calzó porque se ve que el corte de arriba donde calza en la parte de arriba era más este más angosto más apretado entonces lo pude poner a presión. Ahora este tiene un corte un poco más amplio y se me viene. Bueno ya algo me voy a ingeniar no es cierto. Vamos a preparar esto y ya y ya les cuento. Vamos. 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 uno para mañana, porque hoy me cansé ya. ¿Qué? No, él está mirándolos. Muy bien, vamos. Entonces, los pavos vienen a desayunar. Vamos a preparar el desayuno para los pavos, familia. Ya se nos acostumbraron que aquí hay comida y ahí los tenemos, ¿no? Están ya haciéndose caseritos. Pronto le vamos a decir, OK, pasen por aquí, el horno está aquí, al lado izquierdo. Desplúmense y métanse en adentro, va. Todo vos, no los molestes, ¿OK? Miren cómo están esperando. Dos veces ya han comido acá y ya saben. Ya saben. Otras cinco bocas para alimentar. Ah, está bajando la temperatura, ¿eh? Se nos viene el otoño rápido. Parece que después de mañana ya, ¿eh? Nos metemos al invierno. Así que ahí están. Vienen todas las mañanas y también aparecen a la tardecita. Uh-huh. Así que menos mal que el togo ya se acostumbró y él sabe que no los puede correr ni los puede espantar. Entonces eh medio como que se están domesticando, ¿no? Sí. Pero hasta por ahí no más. Ahí los quiero mantener y de ahí para acá. No, porque si no, ya no pueden perder lo salvaje, ¿verdad? Y como ven, no nos tienen miedo. Ellos saben que aquí están seguros y yo pienso que también vienen durante el día porque tal vez se sienten protegidos en la propiedad. No hay animales que los vayan a atacar o algo por el estilo. Así que, bueno, familia, ahí tienen, nos acabamos de levantar, recién está subiendo el sol, y ahí tienen otra actividad que parece que va a ser una cosa de diario. ¿Ah? ¿Qué decía? Muy bien. Buen desayuno para los pavos. Buen desayuno. Semillita rica. Y lo tenemos a todo con cara de sospechoso. Está por llegar la familia en diez minutos. Diez minutos. Y mi papá ya le ha mencionado los nombres. Los nombres de los que vienen. Toguch. ¿Quiénes vienen? He's suspicious. He's gonna lose it, ¿eh? Oh. ¿Quién viene? ¿Quién está por llegar? Toguch. ¿Quién está por llegar? Bambinsky. ¿Ah? Pronto. Pronto, Bambi. Bambinsky, corriendo de una punta a la otra. Buenos días. Familia. Hola, hola. Este, mi esposa se fue hasta la ciudad de Calgary esta mañana, a buscarla a Ashley, a Anthony, y a los nietos, y ya están por llegar, porque llamó hace más o menos una media hora, y dijo, media hora para llegar. Así que, vamos a filmar la llegada de la parte de la familia que ella todavía nunca estuvo acá, no conoce la casa, Anthony tampoco. Vamos a ver qué les parece, y si les gusta el lugar, tuvieron buen viaje, llegaron ayer a la tarde a Calgary, pero como llegaban ya sobre la nochecita, se decidió que se iban a quedar a dormir en un hotel, y esta mañana, los íbamos a ir a buscar nosotros para poder viajar con luz de día, y más seguro, porque en esta zona de noche, las las rutas son bastante peligrosa, en el sentido de que hay mucho animal salvaje que se cruza, como osos, y ciervos, y alces, todo ese tipo de cosas, hay carteles por todos lados, o sea que es preferible no arriesgarlo, y hacer las cosas bien. El único tema fue de que, como ellos vienen con los dos bebés, y necesitan ponerle sillitas en el auto para que estén sujetos, como aparte es la ley, no pudimos ir más que había lugar para una persona nada más. Nosotros en este momento necesitamos un autobús acá en esta familia para mover a todo el grupo junto, y bueno, se decidió que iba a mi esposa, y nosotros nos quedamos aquí mientras tanto a cocinar un poco, a hacer una una cocinada media fallida, estamos haciendo unos ñoquis. Sí. Relleno. Relleno con queso. Pero ¿qué pasó, Audrey? ¿Qué pasó? Que los congelé, y se supone que lo tenía que cocinar fresco, así que medio como que se deshicieron, se pegotearon a la sartén. Sí, pero bueno, va a ser con un pesto, y un poquito de vino, y el que tiene hambre, el que coma, y el que no tiene hambre, el que se las aguante. Yo me lo voy a comer. Ok. Igual. Así que, bueno, vamos a esperar a que entre el vehículo, y enseguida volvemos con más video. Yo voy. I could see him running after it, huh? Do you know how to wait? Ya. Hay que esperar. Hay que be a good boy, ¿no? Ahí vimos que sube la camioneta. La vemos venir. Ni se imagina quienes llegan todo, ¿no? Quienes llegan todo. Gucci, qué emoción. La emoción de todo. Bambinsky, ¿cuántos meses? Viene. Cuatro meses que no ves a los babies. Ashley. Ashley, ¿los babies? Ashley. Los babies. Viene Sebastián. Sebastián. Y viene Ashley. Babies. Oh. Ahí está. Oh. I have a feeling, uh, the dog, he's, he's gonna take more, more interest in, uh, Sebastian will take more interest in. Ya. Bambines. Muy bien. Sí, qué emoción. Qué emoción. Oh! 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 Oh!ебieie! Oh! ¡Oh! ¿Quién llegó? ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¿Cómo estás? Good. We had a nice long drive. ¡Hadio, like! ¡Hadio, like! ¡Sin! ¡A ver, aquí! No, the children. I know, I no quiero que les haya la beba. ¡Sebastián! ¡Hola! ¡Cookie! ¿Nos das cookie? ¡Oh, yummy, yum! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, exciting! ¡Ah! 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 Ok, welcome to Alberta! ¡Alberta! ¡Hola! Pero ahora buscamos el abuelo. ¡Ven! ¡Dile! ¡Abuelo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Dile! ¡Abuelo! 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 ¿Qué dice? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿No ve nada? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Le vamos a dar de comer a todo? ¡No! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Vamos a hermosar! ¡Toguchi! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso come todo! ¡Togo! 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 ¡Vení! ¡Mira cómo come todo! ¡Vení! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mira cómo come todo! ¿Por qué no te apuras un poquito más todo? ¡Está tomando sopa! ¡Toma la sopa todo! ¡Primero toma sopa! ¡Después come arroz! ¡Time! ¡To watch! ¡To watch! ¡To watch! ¡Oh! ¡El ojo! ¡Oh! ¡Le gustó! ¡El tren! ¡El tren! ¡Chuchu! ¡El tren! ¡No te escapes! ¡Vení acá! ¡Estás relajándote! ¡Oh! ¡Estás saltando! ¡Wow! ¡Ven! ¡Vamos a la hamaca! ¡Ahí! ¿Quieres subirte? ¿Te puedes subir? ¡A ver! ¡Súbete! ¡Sube! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Wow! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Qué inquieto! ¡Wow! ¡De una punta a la otra! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Hola, Eloís! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Ahí viene el Togo! ¡Togo! 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 ¡Oh! ¡Anda! ¡Ahí está Togo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién te agarró ahí! ¡Es un bebé! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Sebastián! ¡Estás ayudando! ¡Sí! ¡Es un bebé! ¡Eso está hot! ¡Hot! ¡No se toca! ¡Ok! ¡Hot! ¡Toguchi! ¡No te estreses! ¡Tú estás ahí cuidando! ¡Ok, Bambi! ... ¡A tú también les decimos...! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien, tu Gucci! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.